Este sábado se celebraba en el recinto ferial la cata multitudinaria de los premios Envero. Bajo el lema Mil siempre aciertan, un millar de catadores de diferentes partes de España eligieron los mejores vinos de la denominación de origen de la Ribera del Duero. Mayoritariamente son de Castilla y León, sigue Madrid, pero hay representación de todas las comunidades autónomas y también hay varias nacionalidades, lo cual nos alegra porque vemos que es una cita ya consolidada y que resulta atractiva porque prueba de ello es que mil catadores se han registrado en tan solo cinco días. Entonces, bueno, esto pone de manifiesto el interés que hay por venir a participar en los premios Envero. Los galardonados de esta edición número 21 de los premios Envero han sido los siguientes. En la categoría de rosado el ganador ha sido Tamaral 2017, de Bodegas Tamaral. En la categoría de tinto joven el ganador resultó ser Martín Verdugo 2017, de Bodegas y Viñedos Martín Verdugo. El vino ganador Joven Roble ha sido Gallenita Ciega 2016, de Bodegas Arrocal. Lilium 2015, de Bodegas y Viñedos Recoletas, ha sido el vencedor de la categoría Crianza. En la categoría Reserva el vino seleccionado ha sido Arrocal Selección 2013, de Bodegas Arrocal. El ganador de la categoría Alta Expresión ha sido Amaro de Recoletas 2015, también de Bodegas y Viñedos Recoletas. El momento álgido de la cata llegaba a la una y media de la tarde, con el brindis por el vino. Por el cual se respaldaba públicamente el apoyo a los vinos de calidad, que se realizó simultáneamente en 28 denominaciones de origen de toda España. A nivel general lo que supone es reafirmarnos en nuestro sentimiento de capitalidad de la Ribera del Duero y de capitalidad de toda esta comarca. Yo creo que muchas veces hablamos del sentimiento que tenemos de capitalidad de la comarca y yo creo que esto hoy reúne a muchos arandinos, pero a muchos ribereños, a quienes agradecemos que nos tienen como capital de su comarca. Y además a muchas personas de toda Castilla y León, de toda España, incluso, como decía en mi discurso, personas de Australia o de Chile, que han venido a acompañarnos esta mañana en la cata. A la vez, la Plaza Mayor Arandina acogía el Embero Fest, un festival de música y vino. Las bandas Divertimento Fol, Bardos Druidas y Abrojo Fol fueron las elegidas para acompañar a la multitud que se congregó en el centro de Aranda, a la vez que cataban vinos de las bodegas de la DEO y los degustaban con los pinchos que ofrecía Caritas Aranda. En esta edición participaban 190 vinos de 84 bodegas. Gracias.